Ya, el coñón te va... ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Masa! ¡Fuera el fútbol! ¡Fuera el joven! ¡Sí! ¡Se va a dar mi amigo! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Toma otra verdad! ¡Cuánto ha sido el cuore! ¡Sí! que tú quieres que decir que puedo convencer, para que tú me quieras como sabe y no me hagan nada, porque yo soy monar, y yo tengo más conmigo que tu amor y no tengo algo que mi amor, no me hagan nada, porque yo soy monarguense que no me hagan nada, porque yo soy monarguense que no me hagan nada, porque yo soy monarguense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!